Hola, hola, ¿cómo están? Nos damos un lujo enorme hoy al presenciar un espectáculo increíble, uno de los equipos más fuertes de la Premier, con las principales estrellas de la MLS. Una idea increíble, Fernando. Nunca pensé que Estados Unidos pudiera montar un espectáculo de esta manera con sus máximas estrellas de la Liga y enfrentar a otro poderoso equipo inglés. Es el último amistoso preparativo antes del campeonato para el equipo de Hunter y promete ser un gran evento. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Hay clubes, Marito, que tienen esa capacidad de distanciar lo deportivo de lo comercial. El Manchester United puede no ganar e igualmente sigue generando plata. No, eso está claro, está por encima de todo. Yo creo que hay algunos que se preocupan más por los segundos que por los primeros, pero fíjate que United es un gran club y no tiene problemas. Pierde la pelota con el rival. Aquí puede haber una oportunidad. Michael Bradley. Jovinko. Hedges. Ander Reader. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Nacho Piatti. ¡Epa! Este es buena. Ahí está, ahí se adelanta. ¡Es temprano cerca estuvo el primero! ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otra. Marcel. Paul Pogba. Se acerca zona de ataque. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Termian! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. ¡Swansteiger! La dimos todo refería y tiro libre para el rival del United. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Acaba de evitar el gol. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Pelota parada para el Manchester United! ¡Pelota parada para el Manchester United! ¡Extraordinario! La verdad, Marito, que hemos tenido una brillante estadía acá en los Estados Unidos. Vimos gran fútbol en la Copa Internacional de Clubes y además un público que es cada vez más adepto a este juego. Cada vez que venimos respiramos más aire de fútbol. Se está haciendo cada vez más popular en este país. Han sido muy buenos partidos de pretemporada para el equipo de Hunter, que me parece está listo ya para llevarse a casa a la Premier League. Matiz. Paul Pogba. Ahí está la pelota de cualquiera. Jovinko. Matiz. Y ahora entra por la banda. Controla la pelota y sigue. Atento en la tira Jovinko. Gran centro. Palón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Le ha caído bastante mal error ese disparo. En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos. Ander Herrera. Paul Pogba. Entra el jugador y quizás tenga una. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. Se quedó sin recursos. Van Damme. Ander Herrera. Ander Herrera. Pogba es quien la tiene. David Villa. Lleva la pelota. Zona de peligro. Le sacan el balón y se escapa. Y el pase mal ejecutado que termina escapándose por la banda. Paul Pogba. Le quiere pegar al arco. Nacho Piatí. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Nacho Piatí. Villa. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Todo pelota en la barrida. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se termina la primera parte, Mario. Ha sido un difícil partido. Por eso el marcador está igualado. El partido ha sido muy parejo. Que sigue el espectáculo. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro. Que la gente quiere ver fútbol. Y nosotros también. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Una muy buena atajada. Esta pelota va a ir al costado. Llovinco. Ojito. Es una gran bucha. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada. Con esta parada todavía hay partido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos. Menos mal que quedó dentro del estadio. Ander Ritter. Mestarian. Matiz. Martial. Le va a pegar desde ahí. El arquero y una actuación brillante. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Marcos Rojo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí está. Ahí está. Lo puede poner adelante. Gol. Gol. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Hedges Lateral para el Manchester United Marcel Paul Pogba Ander Herrera ¡Epa! ¡Qué buena! Le va a pegar Nacho Piatí Llega cortando bien y recupera Muy buena pelota larga que ha metido Pogba ¡Viene el arquivo en Iza! Baja la pelota de cabeza Se acerca zona de ataque Lo han parado en 5 Ha recuperado ya la pelota para su equipo Paul Pogba Y la pelota que va nuevamente al compañero Hunter Y ahí le pega Muy bien le ha tapado El fútbol jugado con las manos y suena de peligro Se viene sustitución para el Manchester United Michael Bradley Entering the match Number 10 Kaká Matiz ¡Oh! ¡Jugaristo! ¡Qué buen frentazo! Le pegó pero se va afuera ¡Qué buen cabellazo! Pero no fue gol Les queda la pelota en la mitad de la cancha Se están adueñando de la redonda Buen arrancado del Hunter Paul Pogba Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Michael Carrick Svansteiger A ver si aprenden por favor Que tienen que tener un poco de paciencia Todavía tienen tiempo Que no es Muy buena pelota larga que ha metido Pogba Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Alan Santero! Llegaba con hambre de gol Y el rival le está poniendo servida la mesa Para que se despache con un banquete Otra perspectiva para disfrutar de ese gol La alegría en el banco después de este gol Esto da más tranquilidad al equipo Y por ahora la pizarra Dos a cero Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Corta bien esa pelota Lleva la pelota a zona de peligro Valor interceptado Han completado la jugada Tienen la bocha y se van volando Van Damme Bastian Schoensteiger Lateral para el Manchester United Yo creo que no basta nada más que escuchar La recepción que el público está dando Este jugador para Terminar la clase de partido que ha tenido Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo Y se va en olor de multitudes Buen trabajo del defensa Para que la pelota abandone el terreno del juego Quedan tres minutos para que concluya el compromiso Hedges Kaká Schoensteiger El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar Hermosa asistencia y peligro Impresionante la tapada del arquero Tiro de esquina para el Manchester United Y el arquero que mete el puño Muy buena tejada Se acerca zona de ataque Esa pelota que pega Mata Finaliza el partido Gana el equipo de la primera Ha sido una muy buena preparación Para el cuadro de Hunter En tierras estadounidenses Yo creo que ya estén listos Mario para dar más de una sorpresa En la Liga Inglesa Ha sido un espectáculo impresionante Frente a las estrellas de la MLS Pero ahora se viene lo más importante Alex Hunter Tiene un gran futuro Y ojalá lo veamos como Eso que todos esperamos Un fenómeno Es amistoso Pero es triunfo Eso cuenta para llenarlo de confianza La confianza es lo más importante En estos partidos Apri... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La defensa de su título y generando muchas expectativas Alex Hunter es en quien se centra la mayoría de ellas Se especula mucho sobre si el United podrá mantener el ritmo con el que terminó la temporada pasada Buen termómetro de ellos será el momento futbolístico que hoy nos deje ver Alex Hunter Mira Marito que par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo Serán fundamentales para el desarrollo del partido La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos Son dos monstruos Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas Esto genera mucha ilusión Es así como juega el West Brom Para el partido de hoy 4-5-1 Es la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades ¿Te diste la vuelta al estadio ya Mario? Sí señor, me llevaste por todos lados Espectacular, la pose de Sir Alex en esa estatua, Matt Busby Es decir, la historia que tiene este club en toda su larga historia es espectacular Se mueve el balón, se mueve el Manchester United, la toca Estos muchachos andan regalones hoy Es contra el que corre con la pelota Pierde el control del balón Paul Pogba Fuerte entrada, es temprano en el partido El árbitro ya dice, tiro libre Cabezazo que se va a afuera nomás El cabezazo no había sido malo Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos Paul Pogba Hunter Entra el zona de peligro Paul Pogba Era buena la intención, pero les cortan el balón Gran servicio hacia el costado Se viene un soque de arco La devolución a su compañero Chadli Claudio Jacob Paul Pogba Paul Pogba Muy buena pelota larga que ha metido Pogba Uh, estaba adelantado Marcos Rojo Epa Este es buena Y ahí está Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Pase elevado para Hunter Lateral para el Manchester United Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar bien una pelota El balón que se va de la cancha Para que jueguen con las manos Marcos Rojo Paul Pogba Se acerca y crea peligro Mister Arian Saca la pelota Puños Aquí puede haber una oportunidad Ander Herrera Hunter Matiz Con qué facilidad le sacó la pelota Se van acercando Vino una oportunidad clara Y la pelota que se escapa Para un saque de arco No es pobre técnica Es que no tienen técnica Si a alguien le queda duda De la importancia de la pretemporada Solo los invito a ver al Manchester Borja Sigue el arjero sumando atrapadas Importantísimas para su equipo Quien cobra el tiro de esquina Es Mister Arian Valencia Se han tirado atrás Le pegó un bombazo Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Balón de la pelota Balón de Carrisberry Se acerca zona de ataque Marcial Mister Arian Ahí está Se escapa la pelota Está de enorme el arqueiro Se viene córner Para intentar conseguir la ventaja Córner en corto Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Termina la primera parte Empatados por ahora A ver que se viene Arranca la segunda mitad En el Trafford El teatro de los sueños Ya tiene todo listo Para el complemento Ahí va Hunter Avanzando con la chimbomba Se abre espacio Y puede ¡GULL! Alex Hunter Su primero de la temporada Empieza con el pie derecho Sin duda Determinante Para su equipo Se viene ¡GULL! Es que es un cazador De goles Fíjate que la gente ya Fernando Habla maravillas de él Dice que superará A su abuelo Ya veremos ¡GULL! 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 El partido Que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Balón de Carrisberry Alex Hunter ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Marshal! Transporta la pelota A zona de ataque Se aleja el peligro Del área Se han rechazado El balón ¡Y se metió por ahí! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Como robarle un caramelo A un niño! Van por afuera Después de ese centro Pierden la pelota ¡Mectario! ¡GULL! ¡Otro gol más resultado Cómodo para ellos! Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Este ha sido Un pedazo de gol Y eso que el arquero Se había tirado Cinco minutos antes Sin restarle mérito Al pateador Lo de la defensa Es imperdonable Mario Estuvieron terrible Le dieron todo el espacio Para pegarle La verdad Que los del banco No quieren ver El festival Que está pasando En la cancha No saben dónde Están parados Se podrá venir Desde el banco Un cambio Que modifique La fisionomía Del equipo Para esta segunda parte Y con esto El marcador Está a dos goles A cero Balón de Carrick Perry Se fue por el costado La pelota Será el United El que tenga el turno De jugar al fútbol Con las manos Ander Herrera De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Lleva la pelota A zona de peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ese balón Que sigue con vida Ha tapado Ese disparo Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Fue un defensor ¿Cuánto podrá cambiar El partido Con el ingreso De este nuevo jugador En el United Mixtarian Que patee el córner Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron McLean Corta bien Esa pelota Hunter arranca El motón Se le disparaba A la zona de ataque Livermore Balón de Carrick Perry Se le escapa De la chimbomba Martial Hunter Este es para que Marshall festeje Ha pegado En el palo Marshall La defensa Lo ha tapado Balón de Carrick Perry Que no lo llame Ya para su cumpleaños Que le acaba De regalar Una pelota Bueno El servicio Al costado El pase Al palo La pelota Voló Pero hay facilidad Total Para el arquero Ahí va el Armenia Mixtarian Y el árbitro Que dice Siga 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 McLean Entre zona De peligro Ahí va avanzando Con la pelota Toño Valencia Interviene bien Pero la pelota Pero la pelota Sigue en juego Y el defensa Que reviente Llega cortando Bien Y recupera Ahí va Hunter Avanzando Con la chimbomba Juan Mata Fácil Recuperación Del balón Ander Herrera Corre Tras la bocha Marshall Buen cinto El rechazo De puño Se afuera Se van a jugar 120 segundos Más en el partido Gran cinto Ojo que cayó En el rival Pero no la tira Le dio el poste Juan Mata Una jugada Espectacular De mágico Sin problema La bocha Para el arquero El United Logra hacer Un buen partido Llevarse a casa Los tres puntos En el primer partido De la temporada Prueba Superada Nada mejor Que arrancar Una temporada Que con Una victoria Y más Y sos El actual campeón Todavía le suma Responsabilidad Al arranque De la campaña Había mucha presión Por mostrarse bien Y los muchachos Lo han hecho De manera Formidable Alex Hunter Y los suyos Creo que pueden Quedar satisfechos ¿Estás trabajando Coffee? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los Blancos Roberto Carlos Zidane Come on Looks nailed From what the agent Was telling me It's an honour Sure But you're only 18 Alex You know It's a dream move I understand that But the pressure You think about it You're going to be Down there on your own And with their squad You probably won't Even be a starter There's going to be Lots of other chances In your career Right now This is a risky move And your fans They're not going to forget Not for something like this I know, Grandad But this could be My one shot Look what happened to Dad Oi Do not think like that You are not Harold Look, I know It's a lot to take in But we've got to move faster Otherwise they might Consider moving elsewhere Well If he's got Michael's approval And it's what you really want Then What does your heart tell you? It's been my dream Since I was a child, Mum How can I say no? OK, deal's going to take A few days to iron out But in the meantime I need you To find an extra gear For the first few games Of the season, yeah? Could whack a nought On the transfer fee Oh, Magritte! OK, so let's say Real Madrid do come in With a suitable offer Before the August 31st Transfer deadline Alex Are you sure This is what you want? If you stay here We can continue Your development And then in a few years But he's one of the Hottest properties In the Premier League Right now If this is about Your current contract Michael and I Have been discussing it It's not all about money I suggest we see How this plays out But If you're serious About moving on Alex You'll need to Submit a transfer request I understand Another lie I presume Well Why? You're gonna miss me, Taro Never thought I'd read about it In the news first, Alex Seems I was wrong All right Start us to the tunnel Sub to the bench Come on Come on, boys It's all over the internet The fans Don't know Congratulations, more than me Go on, lad Good game, everyone Hello, hello How are you? How are you? Today we are with this Premier League That is so attractive As always Una noticia que nos trae igualmente Mucha intriga Para arrancar, Marito Alejandro Cazador Alex Hunter Se va a España Eso es lo que dicen los diarios Pero bueno Hay algunos aficionados Que no están de acuerdo Con que se marche Y la situación Se está comprometiendo bastante A mí me cayó un mensajito En el teléfono Me decía que Hunter Había pedido su pase Para irse al Real Madrid Es que es muy tentador A lo fuerte, Fernando El problema es que Si el pase llega a frutarse Se quedará En un lugar Donde ya Es rechazado Por las pretensiones Que tiene Seguro Este equipo Mirando la alineación Uno cree que le va a garantizar Al público Emociones Desde el primer instante Porque son un equipo Que ya trae Como manual El ir a presionar Y ahora ponen Los jugadores Capacitados Para poder Sacarle la pelota Al contrario Muy cerca De su arco Estos son los 11 responsables De cargar Con la ilusión Del Manchester United Es así Es así como se va a parar Este equipo En el arranque Del partido Con el énfasis Que será apenas El arranque El que nos deja Ver esta formación Después seguro Que los de la mitad Del campo Estarán buscando Mucho ir al frente ¿Vos crees que es posible Otra vez Que repitan Lo que hicieron En el 2003-2004? Que no perder un partido En el camino Al título En la primera Bueno Se puede perder Pero ¿Cómo le llamaban Aquellos gladiadores? Los indecuibles Ojalá que usted Mire que algún día Lo vea pronto Esa nueva camada De buenos árbitros En Inglaterra Leigh Prover Será el encargado De dirigir hoy El primero En tocar la pelota Es el Manchester United Y nos ponemos La fila Lleva la pelota Zona de peligro Afortunado Le ha quedado La pelota Justo cuando estaba En peligro Jack Wilson Buena pelota Para Alexis Estaba cerquita Del arco Y la ha desperdiciado Difícil Que el arquero Se encuentre Con una más fácil Esa pelota Regresa Entrarse Le hizo más fácil Que la tabla del uno ¡Bomba! ¡Gol! Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece Que veremos más? ¡Qué bien Que le pega Con cuánta calidad! ¡Qué belleza Le dan al fútbol A esta clase de goles! A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Arranca nuevamente El partido Uno a cero Laurent Koscielny Jack Wiltshire Alex Hunter Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota Sigue suelta Colasina Por el costado El Manchester United Se viene Se aleja El peligro Del área Han rechazado El balón Ander Herrera Se van acercando Viene una oportunidad Clara Muy peligroso El juego De pelota Parada Es que ha dado Una clase de arte Marito Le ha pegado Con un pinchel Ha sido gol Del Manchester United Me parece que este gol Va a ser elegido Como el mejor del mes Se ha puesto Un cuante Para pegarle A esa pelota Voy a gol Bueno la verdad Que ese gol Cayó como un balde De agua fría Se alejan más En el marcador Y fijate El técnico La carita Y por ahora La pizarra Dos a cero Mustafi Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Hunter arranca El matón Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol El Manchester United Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora si que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Mustafi Mustafi Jack Wiltshire Mala la entrega del balón Se va por afuera De Walcott Jack Wiltshire Justo a tiempo Ander Herrera Paul Pogba Alexis La cassette Se acerca Zona de ataque Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Escapaba Toda velocidad Subido en un tren Se va directo a gol Todo pelota en la barrida Colasina Jack Wiltshire Sigue ganando Terreno con la pelota Zio Wolcott Ha recuperado ya La pelota para su equipo Impresiona de peligro Qué buen servicio Lo deja de cargar gol Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Hay falta Del Arsenal Y regalan este tiro libre Matiz Paul Pogba Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Lateral Para el Manchester United Marshall Hunter Atento Que va corta Y la pelota Fuera Sastre de arco Está haciendo Un partido espectacular ¿Qué digo espectacular? Brillante Fíjate Fernando El arquero mismo Está pidiendo el cambio Pero el cambio Del contrario Porque lo está Volviendo loco Allá donde agarra la pelota Allá le pega Será que estamos Entra el jugador Entra el jugador Y quizá tenga una Kosildi Y devuelve la pelota Paul Pogba Mixtarián que se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y está El Manchester United Ha sumado dos Y seguramente No queda satisfecho Con eso Ese gol Merece que lo veamos De nuevo La alegría Desborda El banco De los suplentes Después de este gol Esto es un festival De goles Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Mustafi Si o Volkot Corta bien Esa pelota Bienvenida Si a la recuperación De la pelota Ahí se viene La transición A toda velocidad Fácil recuperación Del balón Balón bombeado Para Hunter A ver que pasa El balón Está suelto Paul Pogba Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Solo uno Quiso jugar 4 a 0 En la primera parte Entre tiempo Entrar se le hizo Más fácil Que la tabla Del uno Pogba Empieza la segunda parte Aparentemente Solo un equipo Ha salido del vestuario Era una jugada Que prometía Pero la han cortado Bien Buen arrancado De Hunter Muy buena devolución Llega cortando Bien Y recupera C.O. Wolcott Balón interceptado Han completado La jugada Milterean Interceptando El pase Buena pelota Entre líneas Hay chance C.O. Wolcott Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Aaron Ramsey Buena pelota Larga La va a dominar Se va directo Al arco Sale del terreno De juego Y un pequeño homenaje Como reconocimiento A su actuación Mario Es importante Que el público Te reconozca Lo bien Que lo ha hecho Entre cámaras Quien cobra El tiro de esquina Es Vestarian Llegó a la voz Al área Y la rechazan Ataca Arsenal Por la banda Tiene la pelota La caseta Y se va al frente La maneja Utzil Utzil La caseta Puede marcar Desde ahí Ander Herrera Hunter Le están ganando Fácil la pelota De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Entra bien Y se escapa La pelota Ahora saca de manos Mustafi Utzil La caseta Y pensar que imaginábamos Un partido parejo Mario Si Nos han engañado No solamente a nosotros También al público Hunter Hunter Colasina Alex Hunter Ander Herrera Matiz Se acerca y crea peligro Este es Alex Hunter Y se anima a darle Sánchez Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases buenos Ha dado? La tiene Mata Ha llegado bien A quedarse con el balón Ya entramos en los últimos Veinte minutos de partido Mestarian Mata Este es Alex Hunter Le va a pegar Utschill Alexis Ander Herrera Tiró el taco Y ha perdido la pelota Le faltó muchísimo Para hacer daño Marito Silencio En la grada ¿No? Nunca esperaron Los hinchas locales Que llegara este rival A dominarlos De la manera En la que lo está haciendo Bueno Más o menos Suponíamos Que Antes del partido Que esto podía llegar A suceder Pero no con Con tanto dominio Porque realmente Se anima Y le va a dar Es Hunter Quien tiene la pelota Entra el jugador Y quizá tenga una Aaron Ramsey Tiene la pelota Aaron Ramsey Ramsey Gigantesca La actuación Del portero Mr. Arian Y han perdido La pelota Ahora Aaron Ramsey Se van acercando Viene una oportunidad Clara Juan Mata Juan Mata Fácil recuperación Del balón Alexis Ha llegado Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota Sigue suelta Le pegó Están preparando Tiro de esquina Siempre lo quise decir Se vio el cambio En las filas Del Manchester United Tiro de esquina Justo al corazón Del área Hunter Con el disparo lejano Un disparo Espectacular Cerca Se va Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Al Real Madrid Está bajando Su cota goleadora Maravilloso partido Mario Marcaron la diferencia Lo pasaron Por encima Al contrario Alerte Más 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 Gracias Más Enquanto Me alegra Tu comentó El noche Me Necesitó El compañero Por supuesto Estamos siempre Láder Al 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 ¿Has visto lo todavía? ¿Se en qué? Y reportes llegaron antes de hoy con imágenes que aparecen esta mañana de Hunter wearing a Real Madrid shirt. Eso no es lo que sucedió. No, no te preocupes. Esto es normal. Es todo parte de la transfer-mere-go-round. Normal? Me parece que las cosas se están haciendo de control aquí. Todavía no hay una oficina oficial. Todos los grandes clubes llevan los transfer-mere a la Wired. Me encuentro el hombre hoy en día. Debería estar en el día de la mañana. Solo esperad, ¿sabes? Sí, espero que tienes el mejor interés de Alex. Vamos, papá. No estamos aquí otra vez, ¿no? ¿Cuándo nos ha dejado?